¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes unas muy buenas tardes. Hoy tarde de Champions. Dos clasificados más. Manchester City ganó su partido. Una goleada le pegó al Copenhague. El Real Madrid sufrió un poco ante el Red Bull Lacey, pero se clasificó porque consiguió una victoria en condición de visitante. Dos por uno quedó esa serie. El día de ayer el conjunto del PSG se clasificó y también hizo lo propio el conjunto del Bayern de Múnich. La próxima semana estaremos con los otros clasificados que espero esté el Arsenal de Juancho que cayó en la casa del Porto en el país de Portugal 1 por 0. Bueno, vamos a hablar de una situación la cual se presenta en Deportivo Cali y hay mucho rumor y mucha gente me escribe y mucha gente me dice y gente allegada al Deportivo Cali, gente que conoce la información. Yo solamente voy a tocar el tema en general. Hay un reprán, un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras lleva. Para nadie es un secreto que el rendimiento de Jaime de la Pava pues no ha sido el mejor y sobre todo no lo respaldan los números en condición de visitante. En condición de local, digamos el equipo en un 80 por ciento ha rendido. El 20 por ciento se ha perdido en condición de local, pero en condición de visitante yo diría que solamente hemos rendido el 15 por ciento. No alcanza a ser todavía ni siquiera la mitad. 200, la mitad 95 no alcanza todavía. Entonces el técnico Jaime de la Pava se ha ganado que muchos hinchas, hablo muchos porque son demasiados, así haya un 2 por ciento que me digan Juancho no hables por la hinchada que yo quiero a de la Pava, que yo lo sigo apoyando. Sí, por eso hago esa excepción. El 2 por ciento, porque no es más de ahí y eso que estoy siendo generoso, pues quieren que continúe Jaime de la Pava. ¿Qué sucede? Que se ha filtrado la noticia que si Jaime de la Pava no consigue los tres puntos el día viernes ante seguro la equidad, el equipo deportivo Cali le diría arrivederci, adiós, arreglarían la salida de Jaime de la Pava. Y esta es la perla. ¿Quién sería el reemplazo de Jaime de la Pava? El reemplazo sería nada más y nada menos que don Lucas González, ex entrenador del conjunto americano que muchos hinchas de América todavía dicen ¿por qué se fue Lucas? Era un técnico que manejaba muy bien el equipo, era un técnico que veía fútbol internacional, lastimosamente el equipo no le rindió, muchos dicen que hubo como un tipo de sindicato ahí adentro que los jugadores no lo querían, pero parece ser, vuelvo y le repito, parece ser que esa sería la primera opción que tendría el deportivo Cali si de la Pava, vuelvo y le digo, no consigue los tres puntos ante el conjunto de seguro la equidad. Yo le hago una pregunta a usted, hincha del fútbol, ¿usted cree que es sano para un entrenador? Que no tiene rendimiento en dos partidos, tres partidos y lo quieren sacar, vuelve y gana cuatro y vuelve y lo quieren sacar, pierde otro, es mucha la irregularidad. A Jaime de la Pava lo sostiene el señor Calderón, que ha sido el padrino de Jaime de la Pava, pero en la junta directiva se guardan bastante de dar una opinión acerca de Jaime de la Pava. Yo creo que la situación con Jaime de la Pava es evidente, el gran porcentaje de hinchas, que yo diría el 98, no quieren más a Jaime de la Pava. Igual sé que ese porcentaje el día viernes va a ser mucha fuerza para que el deportivo Cali pueda conseguir sus tres puntos y ganarle a seguro la equidad. Eso no quita la intención de que no se quiera contar más con Jaime de la Pava. Yo creo que de la Pava ha aguantado muchísimo, yo creo que psicológicamente también para él es una gran carga hoy seguir al frente del equipo deportivo Cali. No es fácil la presión en el conjunto verde y blanco, no es lo mismo dirigir Cortuloa como lo dirigió Jaime de la Pava a dirigir el deportivo Cali. Lo que pasa con el Cali es que en esta situación ya en la que estamos no se puede perder más, no se pueden regalar más puntos y es cuando más toca apoyar. Deportivo Cali como mínimo este campeonato, clasifique o no clasifique, debe hacer 30 puntos. 30 puntos, de momento tenemos 14 y faltan todavía 16 para llegar a ese tope el cual se ha puesto el conjunto verde y blanco para no estar en esa zona que usted ya sabe. Yo la verdad, ¿qué opinaría acerca de la posible salida de Jaime de la Pava ya después de haberle contado a usted la intención y cómo se daría la salida al técnico del deportivo Cali? Me gustaría que Jaime de la Pava internamente se evaluara él mismo. El rendimiento de visitante del Cali ha sido muy pobre. Solamente dos compromisos ganados, uno ante Unión Magdalena, que eso fue un milagro, no sé cómo sucedió, con un Castilla inspirado. Y el otro, el partido ante el conjunto del Pasto donde jugamos muy mal, pero ganamos con una genialidad de Juan José Córdoba. Yo sí quiero dejar varios puntos claros. El primero, creo que tenemos muy buena nómina y muy buen equipo para ir a pelear, le aseguro la equidad. Creo que tenemos elementos, creo que se tiene un medio campo reforzado, con un Alexander Mejía que es un bastión, que se ha vuelto el líder. Con un medio campo creativo que comienza a dar pie con bola, Reina viene mejorando sus partidos. Con un Juan José Córdoba que es el goleador, con un muy buen banco, Harlan Barrera, Rifle Andrade. Yandrey Estupiñán también está dado de alta para que haga parte del Deportivo Cali del primer equipo. Con un Fabián Castillo que es pulsante, que es gambeteador. Y con dos delanteros que Jaime de la Pava lastimosamente no ha medido con el mismo rasero. No es lo mismo usted darle la titularidad a un jugador en condición de local que poner a un jugador minuticos en condición de visitante y en la altura. Y sobre todo a un argentino como lo es este muchacho Lautaro Villegas. No ha podido ese delantero debutar siendo titular en el Monumental de Palma Seca en un partido. De la Pava no le ha dado la confianza. Y lastimosamente pues los jugadores que ocupan ciertas posiciones tienen que tener ese acompañamiento. Tienen que tener ese amor, sentir que los están respaldando. Si usted logra observar por ejemplo el Liverpool, el técnico como respalda a Lucho Díaz. Usted se da cuenta porque Lucho Díaz rinde tanto en ese equipo inglés. Pero si vos tenés un delantero que está esperando poder entrar. Ok, no es titular. Tenés siete volantes y solamente él es el suplente del delantero titular y vos lo mandás a la tribuna. Díganme ustedes, ¿qué respaldo siente o en lo anímico cómo le juega a eso un jugador? Porque es que en rueda de prensa se habla que Lautaro y Camargo están haciendo bien las cosas. Pero es que a Camargo lo estás mandando al segundo piso donde está la prensa. Entonces ese muchacho pierde esa intención y se ve afectado por decisiones que toma el entrenador. Yo sigo pensando que Lautaro es un jugador metelón, es un jugador aguerrido, va todo, choca. Ahora, lastimosamente ha tenido minuticos, ha entrado y ha tenido oportunidades y lastimosamente no le han entrado. Porque contra Nacional Harlan le puso una, contra Medellín tuvo una, contra Pasto casi marca un golazo. Pero no ha tenido ese muchacho el apoyo 100% del cuerpo técnico y eso lo siento yo. Vos no podés mandar al único delantero suplente que tenés a la tribuna. Eso no lo podés hacer. Deportivo Cali también ha rezagado, sí, ha marginado un poco al muchacho Juan Castilla. Ese muchacho se fue el Cali siendo titular. El gran pecado de ese muchacho fue haber ido a Selección Colombia y es un calidoso y yo se lo he dicho. Y Castilla lo sabe, pero le ponen por encima jugadores como Fabián Ángel, que de momento para mí no han dado pie con bola en Deportivo Cali. No se han destacado para que sean titulares, inclusive por encima de cabezas, que vienen a un nivel superlativo. Y es un jugador que poco a poco está madurando en el conjunto verde y blanco. Entonces son situaciones, marcan el camino de Jaime de la Pava. Jaime de la Pava es un técnico ultradefensivo. Va ganando 1-0 y se mete atrás desde el minuto 5, así como lo hizo en Pasto. Ante Santa Fe exactamente la misma cosa. Y un gol que nos haga el rival, pues psicológicamente nos damos cuenta que a veces para algunos jugadores es difícil revertir esta situación. Incha verde y blanco, hágame usted saber en los comentarios qué piensa acerca de la posible salida de Jaime de la Pava para mí. Pues no es bueno que pongan ese tipo de condiciones, que si no gana en Bogotá se va. Si lo quieren sacar, para mí deben sacarlo de una vez y no ponerse a poner paraguas. Porque esta situación no va a cambiar, vuelvo y le repito. Esto mismo se dijo antes del partido ante Fortaleza. Esto mismo se dijo antes del partido con Nacional. Entonces cada 8 días que estén con este rumor, la verdad que cansa y psicológicamente también afecta al entrenador. Y necesitamos un entrenador que esté al 100 para afrontar este compromiso grande que tiene el Deportivo Cali este año. Incha verde y blanco, hágame usted saber en los comentarios qué piensa de todo esto que le he dicho. No olvide suscribirse a mi cuenta de TikTok, a mi cuenta de Instagram y Facebook. Le dejo los enlaces en la descripción. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.